Son las 11 con 3 aquí en el Brunch de los 40 y ha llegado el momento de darle la bienvenida a un joven talentosísimo, un intérprete y compositor de aquí, Chilango. ¿Tienes Chilango, verdad? De la Ciudad de México, exactamente. Ah, muy bien. Pues está con nosotros... Aquí en Cortísimo. Oye, no, está con nosotros Chitu, que es, como ya les platicaba, cantante y compositor. Lo pueden encontrar en redes sociales como arroba chitu.oficial. Pero antes de cualquier cosa, necesito que el mundo sepa por qué eres Chitu. Bueno, pues me dicen Chitu más que nada porque le rindo un tributo a los gatos, a estos animalitos peludos, porque Chitu es como gato en mixteco. Entonces yo siempre traté como que de darle este tributo a los gatos. Hasta en mis portadas, Chitu es un gato. Entonces esa es como que la fantasía del proyecto. A mí me llama mucho la atención porque es un proyecto bastante interesante el que presenta este cantante y compositor mexicano, porque la mayoría de las canciones obviamente son de tu autoría y están basadas en experiencias paranormales que tienes y que le cuentas a la gente. ¿De dónde salió hacer de estas historias canciones? Pues es toda una locura. Yo siento que México es un país muy rico culturalmente. Mi época favorita es el Día de Muertos. Entonces rendirle como que este tributo a la muerte y sobre todo siento que todos te pueden contar una buena historia de terror. Cualquier persona te puede contar sobre fantasmas, fantasmas en la carretera. Hay muchísimas leyendas clásicas. Entonces Chitu nace como un proyecto muy cultural en el que trato yo de preservar estas leyendas clásicas mexicanas y las historias de terror y las paranormales y mis propias experiencias en música y pop, rock, reggaetón y todo eso. ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! Oye, pero ¿qué tanto te involucras tú también en a lo mejor algo que te cuentan? O sea, cuando vas a escribir sobre un tema, ¿hay como un proceso de tu parte de, bueno, vamos a ver si esto es verdad o qué tanto puedo averiguar sobre esto que me platicaron? Sí, muchísimo. Sobre todo en las leyendas clásicas yo trato de investigar muy bien, leo los libros, escucho las historias. Trato yo de informarme completamente porque me gusta que la gente se vaya lo más posiblemente informada sobre la leyenda, por ejemplo, de la Llorona, sobre el Charro Negro, sobre las brujas. Que la gente escuche estas leyendas clásicas. Entonces, me involucro mucho porque, como lo decimos, muchas de mis canciones son basadas en mis propias experiencias paranormales. Mucha gente me tacha de loco, pero la verdad son cosas que existen. Entonces, ahí en mi casa y en su casa aquí en la ciudad pasan muchísimas cosas, se ven sombras, nos abren las puertas, se escuchan voces. Entonces, todo esto se ha vuelto rutinario en mi vida y es algo que yo he expresado en mi música. O sea, mis propias experiencias paranormales las reflejo dentro de las canciones. Es muy interesante este proyecto que pueden seguir ya mismo en arrobachitu.oficial. Y yo te quiero preguntar en qué momento también de pronto cuando estabas creciendo, no sé si la casa en la que vives ahora es en la que pues creciste. ¿Sí es? ¿En qué momento te diste cuenta que tenías esa sensibilidad también para lo paranormal? Porque está alrededor el mundo espiritual y pasan muchas cosas, pero no todo el mundo tiene esa sensibilidad. Y más que tomaras el paso de llevarlo al arte, que me parece aún más bonito. Pues sí, soy un amante de la música, en verdad, de los gatos, de la fantasía, de las leyendas clásicas. Y sobre todo lo que comentas es algo que me encanta platicarlo. A mucha gente le saca mucho de ondas extraña, pero en verdad toda esa sensibilidad y todo lo paranormal y toda la fantasía siento que sí existe. Las sombras existen, los fantasmas existen, las leyendas clásicas. Entonces toda esta cuestión paranormal en verdad es lo que llena de fantasía al proyecto de Chitu. Y siento que es algo que a la gente le apasiona. Yo al menos no me puedo ir a dormir sin escuchar una buena historia de terror o ver un buen video de macabro. Entonces siento que a la gente le encanta ser aterrorizada y meterlo en la música como pop y como algo pegadizo. Siento que no se había hecho, entonces tratamos como de innovar en todo eso. Me encanta. Yo no sé si ustedes sabían, Radio Escuchas, tal vez sí. Tal vez yo voy a delatar mi edad nivel Dios en este momento. Pero existía un programa de radio llamado La Mano Peluda, que era una cosa. O sea, yo a mis escasos años, porque era muy joven cuando eso ocurrió, ya no. Siempre era como, le pedía a mi hermana que ponía esas cosas. Me imagino que tu personalidad también desde niño era algo parecida a eso. Sí, siempre he sido el clásico raro. Entonces me encanta todo eso. En verdad, eso que acabas de mencionar, yo crecí escuchando La Mano Peluda. En verdad, me tomé hasta una foto con el conductor y todo. Porque en verdad amaba el programa. Y siento, me sorprendía mucho la cantidad de historias que narraban, en verdad, con esa pasión. Y sobre todo en la música y sobre todo, por ejemplo, en la radio. Cómo puedes transportar esa magia y ese sentimiento o ese terror hacia el radio escucha a través de la voz y de los sentimientos. Entonces me hace algo muy mágico que puedas tú expresarte a través de puros sonidos, sin tener una imagen fija. Definitivamente, es muy interesante y es un proyecto bien diferente. Chitu está con nosotros y yo quiero que hablemos de Amigos, que fue una canción que salió hace unos meses ya. Pero es Amigos y signo de interrogación al lado. Porque vamos a hablar de las falsas amistades, ¿no? Exactamente, sí. Hablemos de esta canción que es tu más reciente, sencillo. Pues sí, Amigos, ya te da un gran spoiler con el título. El signo de interrogación siento que es como un Amigos. O sea, en verdad lo son. Este tema es como que muy acercado a un tema muy real, que son las hipocresías, las falsas amistades, las doble cara. Pero sobre todo no quise como que yo quitarle lo fantasioso al proyecto. Entonces Chitu dentro del video musical y dentro de la propia letra se puede escuchar y se puede ver que hizo como un pacto con alguna entidad maligna que no lo menciona. Pero sin embargo, pues ya con el video musical, ya con Cuernos y Fuego y todo eso, pues se da a entender lo que está pasando. Entonces yo traté como que de meter esta fantasía y este misterio junto con este tema real de las hipocresías y las falsas amistades. Y siento que le llegó a las personas correctas y siento que la gente la está dedicando a esa persona especial que sin decir su nombre se la puedes dedicar. Entonces nos está yendo muy bien con Amigos. Todos tenemos uno así. No sugiero que vayan y digan, oye, te dedico a esta canción porque no sabemos el resultado, pero sí la pueden dedicar en sus corazones y en su mente. Oye Chitu, pero me imagino que también debe ser para ti Guillermo López Fuentes, ese es el nombre real. Exactamente. Nadie te dice así, me imagino. No, gracias por revelar mi nombre. ¿Qué? ¿No podía? No, sí. No, perdón, pero me imagino que también para ti es casi un sueño hecho realidad poder plasmar en imagen al mismo tiempo que en música estas cosas. Porque los videos al final son un poquito eso, ¿no? Sí, yo estudié comunicación social ahí en la UAM. En verdad, uno de mis mayores sueños era ser locutor de radio. Entonces estar aquí en la cabina de los 40, en verdad, es algo totalmente mágico. Entonces trato yo como que de reflejar todo esto en la música. Yo la primera vez que entré a una cabina de radio y me escuché y vi toda esta magia que se podía hacer a través de la voz, fue algo como de, oye, tenemos que hacer algo con la música y sobre todo conservar las leyendas clásicas y rendirle un tributo a los gatos y hacer esto y quitarte como esa espinita de a quién le va a gustar. Siento que es algo que tienes que hacer porque, por ejemplo, no a todos les va a gustar, pero inténtalo. Es algo que yo les podría recomendar a la gente que se quiere dedicar a la música. A todo en general. Es un proyecto muy interesante, muy diferente a todo lo que hemos conocido. Está con nosotros Chitu, quien pueden encontrar en arroba chitu.oficial. Chitu, Chitu. Óyeme, Chitu, yo te quería preguntar porque además el tema visual es muy interesante, obviamente orientado a los gatos. Sí, sí, sí. ¿Quién diseña las portadas? Porque son ilustraciones muy, muy, muy bonitas que en serio corran a verlas en arroba chitu.oficial. Sí, es un amigo que espero esté escuchando el programa, se llama Ricardo, y en verdad yo le he puesto unos retos impresionantes, y en verdad no se lo pueden creer porque es un chavito como de 14, 15 años, que en verdad diseña como un loco, en verdad. Yo le he dicho, ¿sabes qué? Quiero a un vampiro, pero que sea un gato. Ahora quiero una sirena, que sea un gato. Ahora quiero a Santa Claus en gato. Entonces yo no sé si le gustan estos retos, pero nunca me ha dado queja, y la verdad se súper rifan las portadas, y es como que la identidad visual de Chitu, como que algo muy, como de cómic, como de cómic, pero es lo que le da la identidad a las portadas y lo que nos diferencia un poco de los demás proyectos, de que siempre es el gato. De hecho el proyecto no iba a tener una cara en sí, pero era necesario salir en los videos musicales, entonces fue lo que se aplicó. Claro que sí, pues es que las portadas de las diferentes canciones, como Infierno, Hechizo, Frío, están increíbles. Chitu, quédate con nosotros un momento más, por favor. Queremos seguir conversando contigo, obviamente para contenido especial, específico en Spotify, para que ustedes no se lo pierdan en nuestro podcast, y con qué nos vamos, Gaby Kea. Nos vamos a ir con música aquí en el brunch de los 40, una de mis favoritas, Billie Eilish. Esto se llama Lunch, ya volvemos, no le cambies. Justamente seguimos con Chitu, que es un cantante y compositor mexicano, ya no voy a volver a revelar su nombre porque me regaña, y a quien pueden encontrar en arroba chitu.oficial. Ya veníamos platicando un poco sobre encontrar este género, sobre las leyendas, sobre lo místico, sobre lo sobrenatural. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento con esto? O sea, ¿te acuerdas en qué momento de tu vida, no sé, o sea, dijiste, oh, esto puede que sí sea real? Yo siento que toda mi vida, o sea, en verdad, desde muy pequeñito, yo siempre viví como que esas experiencias paranormales, en verdad, la típica subida del muerto, que mucha gente dice que es cansancio extremo, pero no, sin embargo, yo sí alcanzaba a ver las sombras, escuchaban ruidos, logramos ver brujas, veíamos allá por Hidalgo, hay un pueblo muy famoso que se llama Huasca de Ocampo, que es el famoso pueblo de los duendes, y ahí casi atropellamos un duende, o sea, en verdad, cosas increíbles que he vivido y la verdad me encanta contarlo, aunque luego la gente dice como de, ay, como que, quién sabe, ¿no? ¿Cómo se veía? Yo quiero que cuentes eso. Es súper raro, es una clase que yo he estudiado como más o menos todo eso de la duendología y todo eso, y de repente hay una especie que se llama Goblins, entonces parecía como si fuera como un perro, pero parado en dos patas, y pues los perros no caminan en dos patas, entonces el susodicho se asomó en la ventana del carro y quedó marcada su carita, ahí tenemos el video, y está la carita del duende, y dentro de la camioneta estaba toda rasgada, como rasguños muy chiquitos. Entonces todo eso fue como, oye, cómo entró a la camioneta y cómo quedó marcada la cara del duendecito, o sea, se asomó a ver qué había dentro. ¡Qué loco! ¡Qué historia increíble, Chito, contándonos, pues, obviamente de dónde viene como todo ese bagaje paranormal, pero a mí me da mucha curiosidad preguntarte por tus influencias musicales, lo que te ha formado alrededor de toda tu vida, y que has decidido como poner como inspiración, y obviamente dándole tu propio estilo, tu propio sonido, pero que ha como sido la base para que Chito sea un proyecto musical. Pues Chito es un chavo que escucha mucha música, yo siento que la música es lo más similar a la magia en la vida real, por lo mismo que mencionamos, de que te puede transportar, te llegan olores, ves paisajes, colores, es algo increíble lo que es la música, y sobre todo mis principales inspiraciones, yo tengo 26 años, pero sin embargo soy como un viejito en cuerpo de joven, porque me encanta Luis Miguel, me encantan las baladas románticas, me encanta José José Manzanero, en verdad amo las baladas románticas, pero estoy muy 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 emocionado de estar aquí en el brunch de los 40, porque mi mayor inspiración estuvo aquí hace unas semanas, y en verdad fue así como de, oye si me lo hubiera encontrado hubiera sido genial, y ahí yo me hubiera vuelto fan, o sea en verdad de Chito me hubiera vuelto fan, mi principal inspiración es Miranda, y la verdad son unos masters, son unos maestros en verdad, este Ale Sergi en verdad es mi maestro, yo cada vez que lo veo así le doy like y todo, me vuelvo fan en vez de Chito, porque es un maestro en verdad, en lo que hace ese chavo, es una, bueno chavo ya, es chavo de 50 y tantos años, pero en verdad es una, es una rocuela humana, es un maestro, y en verdad yo crecí escuchando Miranda, y es como una de mis principales inspiraciones, y una meta a seguir, y una meta de alguna colaboración algún día, debo confesar que esto es algo que yo también he confesado aquí, ¿verdad? Yo también soy súper fan de Miranda, justo ese día no estaba en el brunch de los 40, si tú crees que no me dolió, por supuesto que me dolió, pero me encanta que, o sea que también tú no dejes de admirar gente, a pesar de estar construyendo tu carrera, porque creo que eso a ti también, te abre la posibilidad, de seguir creciendo, y seguir aprendiendo de otras personas, justamente hablando un poco de estas historias, que nos cuentas, me imagino que también ya, cuando la gente te asocia con lo que te asocia hoy, pues vienen y te cuentan sus propias historias, Sí, es muy chistoso, porque de repente en mis mensajes de mi bandeja de Instagram y de Face, están historias paranormales, o sea, es así como que de repente, oye, a mí se me apareció esto, o me piden mucho ahora las famosas, te digo que yo soy un viejito en cuerpo de joven, me piden de repente unas cosas que se llaman crepipastas, y son como que las leyendas de la chaviza, ¿no? Ahora, entonces, yo no pasaba de la llorona, del charro negro, de las brujas, de los pactos, pero de repente me empezaron a decir, oye, hazte una sobre, sobre Jack el asesino, ¿no? O hazte una sobre esta crepipasta de un doctor, y digo, yo sí, yo sí soy súper abierto, y sí les comento como de voy a investigar del tema, y voy a tratar de hacerlo, sin embargo, desconozco totalmente las crepipastas, pero está muy padre de que se esté creando como que una nueva cultura, y como una nueva, unas nuevas leyendas clásicas, y porque la gente en verdad lo transporta a la realidad, y lo hacen tan real que dices, puede ser que exista, entonces es mágico lo que está pasando. Es mágico, y qué bonito ver también que estás generando una comunidad, en la que se comparten estos temas, en los que se traducen en música, en los que se pueden convertir en canciones, y tengo mucha curiosidad en preguntarte sobre la experiencia en vivo de Chitu en escenario, ¿cómo es? Es todo un performance, como lo menciono, yo estudié comunicación social, y en verdad a mí me encanta lo que es el teatro, entonces las experiencias de Chitu en vivo no se pueden hacer tan fácilmente, porque en verdad es una obra de teatro, o sea, yo lo que trato de hacer es, al momento de yo llegar, cuento la leyenda clásica, como interpretándola, como me caracterizo por ser un cantacuenzo urbano, entonces yo llego, cuento la leyenda, y una vez de que digo el nombre, empieza la canción, y las voy uniendo como una obra de teatro, entonces la idea es de que de repente aparezca la llorona, de repente aparezca el charro negro, gente disfrazada, entonces creo todo un show, y trato de interactuar con la gente que tengo enfrente, para romper el hielo, y a la vez para que conecten más junto con el performance de Chitu. Me encanta esto que estamos oyendo arriba, tenemos que ir a ver a Chitu. Sí, qué performático, me encanta eso, que sea una propuesta de verdad, que no habíamos escuchado algo así, que además es tan cercano como a nuestra propia idiosincrasia, las leyendas, los mitos con los que hemos crecido, me parece hermosísimo, pero bueno, hablemos de temáticas de canciones de Chitu, amigos, 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 si son, no son, no son, cuéntanos un poquito, y yo diría, ¿por qué no hacemos un, a ver, hazle, no sé si se pueda, porque ya nos acabas de decir que tu puesta en escenas mucho más performática, pero el artista Capella puede echarse un, sí, sin problema, ¿de amigos? sin problema, o también nos puede contar una leyenda, yo no sé, me gustaría, o un chiste, o lo que ustedes quieran, no, 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 con lo que tú sabes hacer, o sea, esta es una verazle, que es básicamente, pues, o sea, eso que tú sabes hacer, que nos cuentes un poquito de alguna leyenda, y que de ahí nos cantes un poquito, muy bien, ¿has escuchado alguna vez, las traiciones humanas? ¿han pasado, las decepciones? Chitu también, pero no te preocupes, tú no estás solo, él te acompaña, ¿sabes quién es? Todos lo saben, no estás solo, él te protegerá, ellos dicen ser amigos, pero siempre me traicionan, ellos quieren lastimarme, pero no pueden tocarme, dicen ser originales, pero son copias baratas, no tienen estilo propio, se les seco ya el cerebro, te contaré mi secreto, un ser me contacto anoche, ya no creo en amistades, no me fío de cualquiera, ahora él me acompaña, me va abriendo ya el camino, ya no escribo mis canciones, yo firme un pacto anoche, ahora ya él me controla, voy pisando firme a diario, no dejo que me limiten, ya no sigo yo las reglas, ahora creo yo las mías, me abunda la suerte a diario, ya no existen enemigos, les voy bloqueando el camino. Chito Chito, en el brunch, de los cuarenta. ¡Eh! ¡Guau! O sea, este Averazle estuvo increíble, porque me estuvo todo. Está como sabrosón. Sí. O sea, me gusta, me gusta esta vibra. Qué gran letra tiene amigos, de verdad, además porque ya empieza a hablar del pacto, y uno empieza como a querer saber más, como que no te quieres perder de lo que va a pasar. Es una letra fuerte, siento que es una letra de mucho, yo la traté de hacer como de empoderamiento, más que nada para dar ese mensaje de que no estás solo, de que aunque el camino se le abre por ti mismo, y al final todos acabamos solos en algún punto, siento que hay que liberarnos de esas traiciones, de esa gente tóxica, y empoderarnos totalmente junto con la canción de amigos. Lo que nos suma que nos reste. Exacto. Oye, pero también tiene ahí una dosis como de posesión, ¿no? No, sí, de hecho la temática principal es sobre eso, como un pacto, yo traté como que de unirla, yo no soy como que nada así, yo soy muy fresa, soy muy hipópero, pero sin embargo me encanta lo que es la fantasía, entonces le quise meter como que la fantasía de la posesión, como de un pacto con una entidad paranormal, como que lo diabólico, y siento que, si tienen la oportunidad de ver el video en YouTube, en verdad es sorprendente, les va a gustar mucho, y van a entender un poquito más sobre, sobre el concepto de Chitu, y sobre el concepto de amigos totalmente, y es una canción de empoderamiento, es una canción para alejar a las malas personas, a las malas vibras, y sobre todo a la gente tóxica. Importantísimo, eso que no tiene cabida en nuestras vidas, Chitu, y según estamos enteradas, estás trabajando en dos nuevos sencillos, y uno va a hacer la continuación de una canción llamada Hechizo. Sí, estamos trabajando hechizos de mis canciones más populares, entonces estoy tratando yo como de hacerle su segunda parte, sin embargo aquí dando un spoiler en el brunch, porque se tiene que aprovechar en verdad, va a salir el 13 de julio del próximo mes, una canción totalmente inspirada en vampiros, entonces estoy seguro que les va a encantar, habla sobre un amor imposible, sobre que el vampiro trata de convencer a la chica, de ambos volverse inmortales, y vivir su amor eternamente, pero sin embargo el papá de la chica no quiere juntarse con él, entonces es una canción que va a salir el 13 de julio, y en vez va a ser totalmente rockera, entonces estoy seguro que les va a encantar, y esperemos estarlo promocionando aquí en el brunch. Me encanta, muchísimas gracias Chitu por estar aquí con nosotros, por ese haberazle maravilloso, ya lo saben, su cuarzo, su pulserita de ojitos, y su rola de amigos de Chitu. Su pata de conejo, y alejarse de las malas personas. Y seguirla por supuesto en arroba chitu.oficial, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por presentarnos tu música, y te deseamos todo lo mejor, en ese camino tan hermoso que estás recorriendo. No, gracias a ustedes, en verdad estar en el brunch, es un sueño hecho realidad para mí, estar desentado donde estuvo Miranda, en verdad es una locura, todavía no lo puedo creer, y sobre todo espero les guste este proyecto independiente, lleno de fantasía y magia, llamado Chitu, síganme en todas mis redes sociales, como Chitu Chitu, Chitu 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 Chitu, me encanta, me encanta. Muy bien, seguimos con más aquí en el brunch, gracias por acompañarnos, gracias, pero seguimos con mucho más. Chitu 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 Chitu.